pues ya estamos de regreso después de esta pausa comercial esperamos de que usted siempre esté en casita cómodo y siempre pues entretenido con la programación que tenemos en este podcast TV con José Moreno vamos a presentarles ahí también parte de fotografías esto como documentación que te queda para el recuerdo de las participaciones que has tenido y como estamos presentando el proceso que has tenido desde que iniciaste hasta donde estás estas fotografías si usted ve en pantalla es también de otras participaciones esta ya es de la participación que has tenido ya de una manera más general una manera más nacional podríamos decir sí exacto estas son las del último casting que hice para la academia que fue si no estoy mal creo que fue en mayo sí vamos a ver sí fue en mayo sí fue cuando incluso quedaste con la otra señorita que no sé dónde era ella y con barrios de puerto barrios y con Nelson y con Nelson yo recuerdo de que yo te iba siguiendo muy de cerca en ese proceso y yo decía él va a quedar y él va a quedar y él va a quedar y nadie me sacaba a mí él va a quedar yo notaba eso incluso decía yo es que para que la de los tres finalistas que pidieron él fue el que llamaron de primero dije verdad entonces haciendo procesos mentales uno decía él va a quedar y él va a quedar mi sorpresa fue cuando ya no quedaste verdad y cuando pues pasó Nelson uno dije bueno todo va a pasar por algo igual pues el logro que hiciste porque fueron muchos concursantes dije yo pues ya es un gran logro y que representa Chiqui Mulía aquí en redes nosotros en el facebook te compartíamos fotos videos para que las personas aparte que te apoyaran también vieran cuál era el proceso que estabas cumpliendo ahí sí la verdad es que principalmente a ustedes muchas gracias también va porque en serio yo estaba recuerdo que yo estaba allá y de pronto vi unas publicaciones aquí multivision te etiquetó y que no sé yo y etiquetado no sólo publicado porque miren quién es ala y sinceramente si vi desde ese momento comencé a ver el apoyo de muchas personas tal vez muchas personas no estaban al tanto de lo que estaba haciendo porque sinceramente yo no publiqué nada absolutamente sólo una foto creo que fue una foto la que publiqué y las personas pues ya se enteraron gracias a multivision porque yo no dije nada no le dije nada a nadie no le dije mira que voy a ir o que hice un en vivo diciendo que voy a ir que no pero ya estando allá pasé al tercer filtro y los dichosos filtros sí los dichosos filtros que eran un montón de filtros fui ahí sí después del tercer filtro ya hice como un live en facebook agradeciendo porque vi que multivision me había etiquetado creo que fue en ese entonces desde el tercer filtro que me yo recuerdo de que te seguía te seguía en facebook pero como tenés tu perfil y tu página entonces yo tenía que meterme las historias y ver tus publicaciones normales y como siempre va en la red de amigos que uno tiene amigos de otros amigos y otros amigos ahí también vi tu participación entonces yo dije bueno la está participando y como el primero lo hice como fin informativo verdad compartiéndolo para que las personas supieran ya después recuerdo que vi tu en vivo y fue donde explicaste los filtros y ahí ibas en el tercer filtro entonces dije bueno pero para llegar a un tercer filtro a cuánto se quedaron en el camino verdad ahí ya lo hice con un fin de apoyo porque ese filtro creo que no te daban la respuesta en ese mismo momento sino que iban a otro proceso otros días algo así entonces ahí fue donde ya dejó de ser solo informativo sino que también fue como estilo apoyo verdad sí la verdad es que comencé a ver yo porque me di cuenta porque habían publicado unas fotos una foto mía y decían que yo estaba en los castings y bueno yo dije pues qué calidad que que estén apoyando y desde ahí muchas personas se dieron cuenta y me comenzaron a escribir y ya que ya que te deseamos éxitos y que no sé qué después yo hice un en vivo lo que me estaba diciendo de donde explicaba todo eso y sí me di cuenta que comenzaron a ustedes también a compartir todo desde entonces de lo que yo hacía pero lo más lo más no sé cómo decirlo pero fue algo tan raro impresionante fue cool cuando yo quedé como finalista yo recuerdo que yo estaba allá y quedé como finalista y también me hicieron una publicación ustedes y yo me fui me invitaron a comer para celebrar y todo eso y estaba en un en vivo y creo que me dijiste que estabas por ahí cerca y que de pronto es que tardaron más en decirte que eras finalista que nosotros en publicar porque nosotros estábamos en una cobertura en la capital y estaban viendo el en vivo porque por la página la estaban viendo cuando dijeron tu nombre habíamos otras personas y había más personas de santa rosa también entonces creo que los otros compañeros no quedaron decía no quedó no sé quién y no quedó no sé qué pero mencionaban nombres y yo le dije el de chiquimulía sí quedó le dije ya le había para todo eso ya le había tomado captura ya le había escrito verdad ya estábamos nosotros pues haciendo las publicaciones para que la gente supiera que el logro que debías tener sí la verdad es que me me sorprendió mucho porque después de todo eso ya nosotros nos venimos para chiquimulía eran como doce de la noche por ahí y y de pronto aquí por el semáforo había un montón de motos así aquí por el semáforo aquí pero había un montón de motos y y comenzaron a seguirnos y y nosotros nos asustamos creímos que eran personas de esos con malas intenciones con malas intenciones pero comenzamos comenzaron a bocinar y que a gritar y que así estaban celebrando y era una caravana en serio yo me sentí muy bien porque fue algo tan bonito saber que las personas lo apoyan a uno y saber que están al pendiente de de lo que uno hace y que se alegran también con uno fue algo tan emocionante y sinceramente nunca me esperaba algo así y en ese proceso de los filtros yo recuerdo que vi algunos algunos no sé si los tres o algunos donde te te rotaban y te decían cantame tal canción tal ritmo y no sé que cantame otra y así verdad pero como estilo presionado a la vez que los nervios no te traicionaran y coordinar cuál te pedían y que fuera una que les fuera a gustar cuál consideras que fue la que te dijo o le vistes en el rostro a los jueces que irían por aquí es la cosa que cantaste para que también aparte que digas que canción es que canté también un par de la canción aquí a cantar pues ahorita recordando cuando fueron los últimos filtros cuando estaba la producción mexicana a ellos vi que les gustó bastante una canción que se llama porque no te enamoras que fue la bueno primero canté una de calos rivera y yo vi que les gustó pero me dijeron que necesitaban más porque yo solo canté un pedacito los dejabas solo con como picados los dejaba picados me dijeron es que necesitamos más no no seas como me dijeron egoísta o algo así pero me dijeron ya hicimos tanto que que porque pasaron a mi novia al frente ya pasó tu novia ya se fue allá están tus papás la gente que te apoya y solo nos regalas ese pedacito cantar algo más entonces canté esa y siento que fue una de las que más le gustó yo vi su reacción y siento que sí fue la que más le gustó si yo en eso estará escuchando uno se pone de juez también verdad aquí esto no que hay al otro que le falta aquí que aquí más volumen de que ya pero realmente quién sabe es quién está en el momento porque es cómo está el ambiente cómo se escucha cómo está el micrófono el sonido se vive mejor ahí que las personas que estamos detrás de un teléfono y una pantalla viéndolo verdad exacto cantarnos un pedacito pues de esa canción que fue la que te hizo también dar un salto más porque ahí sigue más el proceso de tu carrera exacto pues la canción se llama porque no te enamoras y pues de eso habla la letra y comienza bueno voy a cantar sobre la parte que cante a ellos porque no te enamoras de alguien que sepa quererte de alguien que lo cambie todo nada más por verte de quien se sienta fuerte si camina de tu mano de un hombre que que te llene aunque no te esté tocando porque no te enamoras de alguien que sepa quererte de alguien que lo cambie todo nada más por verte de quien se sienta fuerte si camina de tu mano de un hombre que te llene aunque no te esté tocando porque no te enamoras de alguien como yo para que no me duela tanto sí que estás enamorado se nota que estás enamorado pues ahí vamos pues con esa canción ya ibas casi subiendo las gradas del avión sí allá para ir a méxico porque allá estabas en esos procesos yo recuerdo de que con esa inseguridad porque fue extraño porque anteriormente creo que de una vez eligen a quien va al representante si no estoy mal pero ahora tres y decía por qué tres y incluso yo creo que te pregunté verdad por qué tres cómo lo van a hacer o por qué por qué ilusionan a otros dos decía yo ese era mi pensar verdad pero cómo fue que se vivió que te dijeron mira bueno desde donde yo le llevo el rollo a ellos si dejan finalistas pero dejan bastantes digamos cuando cuando el tiempo en el que se fue paula dejaron 16 finalistas fueron un montón cuando le tocó a denis que fue en el 2019 dejaron siete finalistas entonces yo ya iba con ese pensamiento de que siempre quedan algunos finalistas y luego les les dicen en los otros creo que se han sido creo que se han sido así o sea les dicen de una vez pero ahorita me dicen a todos el primer finalista me mencionan como el primer finalista y yo no había como reaccionar estaba muy emocionado pero sinceramente tal vez uno llega a pensar eso para qué ilusionar a otros dos y sólo uno se va a ir si ya tienen porque mucha gente dice es que eso ya está planeado y que no sé qué pero sinceramente es un gran apoyo que le dan a uno porque además de que se abren puertas por gracias a esto porque sinceramente muchas personas que ya están bien posicionadas me escribieron y me han escrito y todo sinceramente sí hemos tenido comunicación hemos tenido comunicación y si en esa parte sí vi que sinceramente si le dan apoyo a uno y pues de eso al hablar de eso se agradece porque ya no sólo le dan a una persona la oportunidad sino que también así como maría casu o porque se llama la otra chavita y yo pues tuvimos la oportunidad de también vivir todo eso todo el proceso y fue muy emocionante las ansias sobre todo de saber si sí o si no pero bueno vamos a continuar con más de este programa podcast tv hoy sábado gracias a ustedes que nos están acompañando es momento de ir a cumplir con nuestros anunciantes así que usted no cambie regresamos de esta pausa comercial que nos están acompañando es momento de ir a cumplir con nuestros anuncios a todos los